He pasado tanto tiempo buscando a esa que me hagas un rey. Yo no sé bailar con princesas vacías, que mi alma siga sin sentir que la belleza pasa como hojas en el tiempo. Y después que la ausencia sigue bella por dentro, hay amores que te marcan, descalan hasta los huesos. Y en mi caso reconozco que ninguno como el primero. Llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz, desataste esa calma y en medio de mi tormenta No quiero más abrigo, quiero el cielo de tu pierna Llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz, desataste esa calma y en medio de mi tormenta No quiero más abrigo, quiero el cielo de tu pierna Llegaste tú, llegaste tú, pintaste mi universo, mi universo con tu luz No quiero más abrigo, adiós. 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 ¡Gracias!